Y bueno, déjeme comentarle que un inspector y un agente de la Policía Nacional Civil murieron en un nuevo ataque en contra de la institución. Otro agente resultó herido y pues permanece en un centro asistencial. Ataques armados, persecuciones y hasta emboscadas se han convertido en la estrategia con la que la delincuencia acecha a la Policía Nacional Civil. Y los ataques a elementos de la entidad cada vez son más frecuentes. La noche de lunes se reportó otro ataque armado en contra de una patrulla de la institución policial que realizaba una ronda de rutina en la zona 21, Colonia Nimajuyú. Derivado del hecho, un inspector y dos agentes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a centros asistenciales. Pero solo uno sobrevivió, aunque permanece hospitalizado. Según informó la Policía Nacional Civil, tras el ataque se rastreó el lugar y en la primera avenida y octava calle de la Colonia Santa María La Paz, de esa misma zona, lograron localizar una subametralladora, dos cargadores útiles, una pistola calibre 9 milímetros, dos chalecos antibalas y dos bolsas pequeñas con marihuana. Se presume que dichas armas fueron utilizadas para cometer el atentado. Y le pregunta, pues, que todos nos hacemos. ¿Qué dicen las autoridades de la Policía Nacional Civil sobre este caso? Vea usted la siguiente nota y conozca los detalles sobre lo que se ha investigado hasta ahora. Se dará con los presuntos criminales cobardes quienes realizaron este ataque armado. Ya se encontró la guarida, donde se encontraron las armas de fuego, los chalecos antibalas. Y se sigue con la búsqueda de los mismos. Hace unos momentos se detiene a una señora que tendría que entregarle un arma de fuego a un pandillero. Se capturaron a las dos personas y se ponen a disposición del juzgado de turno hace unos momentos en el sector de la zona 11 capital. ¿Por qué llama la atención el hecho de que Ipanda, precisamente es de Dirección Antipandías, ha hecho una alerta? ¿Hay una alerta para diferentes sedes policiales en cuanto a atentados? Y ahora se concreta este. Bueno, en relación a esto, la Policía Nacional Civil se mantiene siempre en alerta. Siempre se ha mantenido en alerta desde el mes de marzo. A esta fecha sigue en alerta la Policía Nacional Civil ante cualquier situación que pueda ocurrir. Se sigue trabajando. Bueno, hay que recordar que también ayer hay un enfrentamiento armado donde la Policía Nacional Civil captura a un pandillero. Fallece uno en el sector de la Laguneta, en el área de San Pedro Ayampuc. Un inspector y un agente fallecieron luego de ser atacados a balazos en la zona 21. Ahora podemos observar aquí, precisamente en la comisaría 14, hay un crespón negro en el ingreso. Esto es en alusión a que ellos permanecen de luto luego de que dos elementos que pertenecían precisamente a esta comisaría, 14, fueron atacados a balazos. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, pero han fallecido. La investigación está llevando ya a la captura de más personas involucradas en estos hechos de violencia en contra de la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que la alerta en su momento le dio Dipanda, indicando que hay indicios, información de que van a darse más ataques en contra de las fuerzas de seguridad. Por esa razón tenemos aquí la patrulla que fue atacada, la 14-137, y en este momento estábamos observando que son varios agentes que están saliendo en unidades policiales ya a efectuar recorridos, pero sobre todo operativos para evitar esta situación. Aquí viajaban los dos agentes que fueron atacados a tiros. Uno de ellos se encuentra en estado bastante delicado, pero está con vida. Y aquí observamos precisamente, esta es una salida de la bala que ingresó e hirió a la gente que viajaba en la parte de atrás. Mientras que el piloto y el ayudante que se conducían aquí fueron los que recibieron más impacto de bala. Los vidrios se quebraron y aquí observamos inclusive en el interior algunos objetos que están manchados de sangre. Esto del ataque que se produjo precisamente la noche de ayer en la zona 21. ¡Gracias! ¡Gracias!